El artista colombiano Maluma se abre paso en el género urbano en Estados Unidos gracias a la nominación de un Grammy Latino como mejor nuevo artista del año. Su historia en la música empezó hace tres años cuando decidió abandonar su carrera como futbolista para dedicarse a las artes. Ya era casi profesional, me faltaban como tres años para llegar a ser profesional y ahí fue cuando dije no, lo mío es la música, no todo porque estar haciendo algo que realmente no me llena tanto. Y empecé con eso y mira, no ha sido una mala decisión. El artista de 19 años explicó que fue aprendiendo a base de errores y que gracias al esfuerzo, su primer disco magia, se convirtió en un éxito en su Colombia natal. Años atrás fue telonero en los conciertos de Daddy Yankee, Winsing y Yandel, Arcángel y Don Omar. Cuando su sencillo La Temperatura empezó a escucharse en las radios, recibió la sorpresa de la nominación a los próximos premios Grammy Latino y entonces frenó el lanzamiento del disco. Imagínate que yo ya tenía el álbum listo y ya lo íbamos a lanzar este mes, ya íbamos a estar, es más, ya hice las fotos, ya seleccioné el track list, ya tenía absolutamente todo. Pero cuando pasó lo de los Latin Grammy, vi que tenía que parar un poco el proceso del álbum porque quiero buscar colaboraciones mucho más fuertes para que el álbum sea algo más anglo. La decimocuarta edición de los Grammy Latinos se celebrará el próximo 21 de noviembre en Las Vegas.